Sí, ha sido algo impresionante, ¿no? Cómo el chavismo llegó a muchos lugares. Ese chavismo que se respeta, porque Chávez fue un líder en Venezuela que prometió, prometió, pero no cumplió. Y dejó el país en crisis y hoy tenemos un país destrozado, lamentablemente. Y esa ideología, esas promesas, fueron a muchos lugares y en muchos lugares creyeron en ellas y esas promesas hoy las vemos en España cuando vemos un partido que para mí prácticamente es lo mismo que se dio en Venezuela. Unas promesas falsas, unos sueños que nunca llegaron y que más bien lograron una destrucción de las instituciones y una violación sistemática a los derechos de Venezuela.